implica que se corte la circulación de coronavirus, bajo ninguna circunstancia la gente puede seguir contagiándose y así lo explica. El trabajo que se ha hecho en esta provincia es realmente importante y poder ver los resultados ahora, con la disminución de los casos, con el sistema de salud sin tensión. Cuántos, me decías que teníamos internados, tres personas en terapia intensiva internadas por SARS-CoV-2 y en relación a la mortalidad, un descenso tan importante, ese esfuerzo sin duda ha valido la pena. Agustina, ¿es posible que aquí en Mendoza ya esté pasando lo mismo con algunos departamentos?